Adrián Ricardo Centurión nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 19 de enero de 1993. Surgió de las inferiores de Racing Club, jugaba de extremo y se destacaba por su inusual habilidad y su capacidad para gambetear rivales. Debutó en primera el 7 de mayo de 2012, con 19 años. Entre 2012 y 2013 jugó 31 partidos y anotó 4 goles para la academia. Se fue ganando el cariño de la gente por sus actuaciones y sus goles. Por el potencial que mostraba, fue convocado a la selección argentina sub-20 para disputar el sudamericano. Era una de las futuras joyas del fútbol argentino y el horizonte se veía brillante. En 2013, con solo 20 años, arregló su incorporación al Genoa de Italia, que pagó 1.200.000 euros a cambio de tenerlo a préstamo por un año, con opción a comprarlo después. Pero su primera aventura europea terminó en decepción. Apenas participó en 12 partidos en toda la temporada, no hizo goles y se volvió a la Argentina. Sería un anticipo de lo que vendría. Cambios de equipo casi todos los años, comienzos con ilusiones y finales con sabor a poco. En 2015 fue transferido al Sao Paulo de Brasil, que pagó más de 4.200.000 euros por el 70% de su pase, tasando su valor en ese momento en 6 millones de euros. En el equipo paulista arrancó con buenos rendimientos, pero luego su juego fue cayendo. En 80 partidos apenas convirtió 8 goles, un promedio demasiado bajo para un delantero. Finalmente, luego de solo un año y medio, fue cedido a préstamo a Boca. Debutó el 28 de agosto de 2016. Esa misma semana, el 4 de septiembre, a la salida de una discoteca embistió con su vehículo a tres coches y se escapó del lugar. Fue imputado por lesiones culposas. Su paso por Boca ya arrancaba con un escándalo extrafutbolístico. Si bien tuvo algunas actuaciones y goles importantes, de a poco su imagen se fue empañando. En febrero de 2017, justo antes de un clásico de verano contra River, llegó tarde e intoxicado y se vio envuelto en una pelea con sus compañeros en el hotel. También se filtró un video suyo donde se lo veía empuñando armas de fuego. Y su novia lo denunció por violencia de género, por supuestamente astillarle tres dientes e intentar ahorcarla. De cualquier manera, Boca anunció el 21 de julio de 2017 que iba a comprar su pase. La firma de su contrato estaba pautada para el 26 de julio, pero justo la noche anterior a la firma volvió a quedar envuelto en una pelea en un local nocturno. Enterados de esto, los directivos dieron marcha atrás y prescindieron de sus servicios. El día que Boca iba a renovarle la confianza, se quedó sin trabajo. No estuvo desocupado por mucho tiempo, porque dos días después, Genoa lo compró y se lo llevó a Italia, con un contrato de cuatro años. Tenía 24 años y era su gran oportunidad de dejar atrás las polémicas y mostrar en Europa todo su talento. Pero fue otro fiasco. Solo cinco partidos y cero goles en una temporada. Tenía cuatro años de contrato, pero en solo cinco meses ya estaba de regreso, en Avellaneda, donde se incorporaría a Racing otra vez. Un par de meses después de volver, en marzo de 2018, cruzó varios semáforos en rojo, se negó a un control de alcoholemia y luego quiso sobornar a la gente de policía que lo detuvo. El auto que conducía ni siquiera estaba a su nombre. Todo quedó registrado en cámara. También por esa época, tuvo un intercambio televisado con Oscar Ruggeri, que lo aconsejó al aire diciéndole que fuera más profesional y que se cuidara, que tenía potencial para jugar en los mejores equipos del mundo. Con la soberbia y la terquedad del que no quiere escuchar, Centurión le respondió que él a la noche no tenía sueño, que por eso salía hasta la madrugada y básicamente dio a entender que no pensaba cambiar. En agosto de 2018, fue reemplazado en un partido y al llegar al banco de suplentes, revolvió una botella de agua en señal de enojo. En febrero de 2019, su relación con el técnico Eduardo Coudet se terminó de romper, cuando el DT, que lo había dejado en el banco, lo quiso hacer entrar en un segundo tiempo. Al momento de pararse para entrar, Centurión discutió con Coudet, le dio un empujón, lo miró mal e hizo gestos de negar con la cabeza, dando a entender que no pensaba entrar a jugar. A raíz de esto, fue separado del plantel de primera y enviado a entrenar con la reserva, pero siguió sumando problemas. En un entrenamiento que estaba convocado para las 8 de la mañana, llegó más de una hora tarde y con muestras evidentes de no haber dormido, bostezando constantemente. Luego se filtró una foto de la noche anterior, donde se lo veía de fiesta con al menos cinco chicas y algunos compañeros de reserva. No solo había tenido problemas con el plantel profesional, sino que ahora era una influencia negativa para los jóvenes. Para sumar otra perlita, el 15 de marzo jugó un partido de futsal con amigos y terminó a las trompadas con el arquero rival. Mientras tanto, Racing se consagraba campeón, pero él salió a declarar que no se sentía parte del logro. Tampoco ahorró críticas contra el técnico Coudet y el director técnico Gabriel Milito. El 7 de abril, cuando Racing celebraba el torneo en su propio estadio, una fuerte silbatina bajó de las tribunas cuando los altoparlantes mencionaron su nombre. Se imponía un cambio de aire y le llegó una oferta para incorporarse al Atlético San Luis de Potosí, México. Le pagaban un salario de 200.000 dólares mensuales y su llegada creó muchas expectativas. Pero todo terminaría en un gran fracaso una vez más. Poco apego a los entrenamientos, mala relación con los compañeros y apenas 12 partidos jugados, con un nivel lamentable. Una noche antes del partido contra Querétaro, se lo vio a altas horas en estado de ebriedad junto a siete mujeres, por lo cual fue separado del plantel. Se fue luego de solo cinco meses, habiendo embolsado un millón de dólares de sueldo y dejando un sabor muy amargo en quienes lo habían contratado. En lugar de hacer una autocrítica, no tuvo mejor idea que hablar mal de la ciudad de Potosí, diciendo que era muy aburrida porque no había vida nocturna y todo cerraba a las dos de la mañana. En 2020, fue el equipo de Vélez el que decidió darle una oportunidad más. El técnico Gabriel Gense dijo que él se iba a ser responsable de Centurión y que tenía muchas ganas de ayudarlo. En Niñerse estuvo un poco más de tiempo, en un contexto marcado por la interrupción del fútbol a raíz de la pandemia. Entre 2020 y 2021, jugó 62 partidos y marcó 8 goles. Igual, luego de irse, ilvanó un rosario de quejas, diciendo que durante la pandemia se había sentido solo y sin ayuda de nadie. Tras estar sin club un tiempo, en 2022 firmó para San Lorenzo de Almagro. Pero como en un bucle que se repite infinitamente, luego de solo 12 partidos y su repetida indisciplina, le dijeron adiós. Volvió a Vélez y estuvo entrenando seis meses por separado, sin integrarse al plantel. En 2023, firmó contrato con el modesto Barraca Central. Quiero volver a instalarme en el fútbol argentino, declaró en ese momento. Llegó a jugar solamente 10 partidos y fue soparado otra vez del plantel, por faltar repetidamente a los entrenamientos. Este parece haber sido, hasta ahora, el triste final de su carrera. El 30 de noviembre de 2023, fue interceptado por la policía de la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Villa Soldati, mientras circulaba en un Mercedes-Benz A250. Allí se lo sometió a un narcotest que dio positivo por cocaína. Además, se le encontró marihuana, comprimidos de clonazepam y no portaba los documentos del vehículo, por lo que el mismo quedó incautado. Increíblemente, Vélez lo volvió a llamar para entrenar de cara a la pretemporada 2024. Pero la ilusión fue fugaz. El 6 de enero de 2024, se anunció que lo habían mandado a entrenar solo, separado del plantel. Y aunque no está oficialmente retirado, su carrera pende de un hilo y su futuro es una incógnita. Al momento de redactar este informe, Ricardo Centurión tiene solamente 30 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!